Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así Cristo me ama pues murió y el cielo me abrió Él nos impartirá, una entrada me dará Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama La Biblia dice así Cristo me ama, es verdad Y me cuida en su bondad Cuando muera, si soy yo, mi vida, ya no me da Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama